Agradecerle a Sergio por tener la deferencia de acompañarnos en su nombre a todos los integrantes de UDA por supuesto a Norberto Cabanas con quien interactuamos habitualmente solamente antes de darle la palabra y de este breve agradecimiento dos cosas, recordar que la Semana UNIPE busca ser un espacio de discusión, de intercambio de presentación, de experiencias a nivel federal, de libros, de ponencias, conferencias, mesas redondas la idea es difundir lo que se está haciendo en otros lugares, las investigaciones, los conocimientos de los docentes, de los directivos, de los investigadores, de los que hacen política de los que llevan adelante cuestiones sindicales, etc. Tratar de contribuir, hacer visible el esfuerzo de todos y al mismo tiempo crear un espacio para el intercambio, la discusión y el conocimiento de lo que está ocurriendo en el país en materia educativa En ese marco lo segundo es presentarlo a Sergio, agradecerle como dije antes Bueno, ustedes lo saben mucho mejor que yo, es el Secretario General de UDA y Secretario de Políticas Educativas de la CGT que fue reelecto hace poco, por lo tanto va también mi felicitación al Congreso de Parque Norte y ha sido un destacado defensor de los derechos de los docentes y además representante de UDA que es uno de los gremios más antiguos de la educación pública ha creado a partir del llamamiento del presidente Perón en el año 54 Así que bueno, sin más, la idea es que ustedes tengan a disposición lo que conversen aquí en este espacio pero al mismo tiempo puedan participar del resto de la semana Yo estaré unos minutos, después me retiro porque como soy un poco el anfitrión cuando uno está en Zoom, ser anfitrión es saltar de una pantalla a otra Así que ando en ese lío, así que bueno, les agradezco y espero que lo disfruten Sergio Bueno, buenas tardes a todos, a todas La verdad que siempre es un placer, Adrián, gracias por darme esta posibilidad de participar en la semana UNIPE virtual 2022 Adrián es un entusiasta y dedicado defensor de la educación y realmente en estos momentos hace falta construir de manera conjunta la educación está pasando por un momento muy especial en nuestro país Necesita de permanente reflexión de parte de todos los actores sociales que estamos involucrados en el sistema educativo Así que Adrián es un elemento y una persona y un académico muy importante para que la educación tenga una opinión fortalecida como precisamente transmite él permanentemente con su trabajo y con sus conocimientos Así que muy agradecido Adrián y bueno, ojalá mi charla sirva un poco para sumar a todo este esfuerzo que estás haciendo vos desde la UNIPE para que el sistema educativo realmente empiece definitivamente a encaminarse en la República Argentina Posiblemente muchas de las cosas que yo mencione, que yo diga sean conocidas por todos ustedes, sean partícipes activos todos seguramente los que me están escuchando y siguiendo en esta conferencia, partícipes del sistema educativo y por lo tanto muchas de las cosas que yo diga van a ser conocidas por todos ustedes pero no por eso dejan de ser actuales y nos obligan a repasarlas permanentemente y a reflexionar sobre cómo está el sistema educativo argentino Yo siempre digo que la educación debería ser política de Estado, no política de gobierno Tuve la oportunidad no hace mucho en casa de gobierno de decir esto decírselo al presidente de la Nación, que tendría que convertirse en la Argentina la educación en política de Estado ¿Y por qué digo no en política de gobierno? Porque cada gobierno que pasa, opina, decide sobre la educación y evidentemente nos ha ido llevando a transitar un sistema educativo lleno de dificultades Por eso insisto que debe ser política de Estado y no política de gobierno sino transitemos rápidamente algunos acontecimientos de nuestra reciente historia por ejemplo año 1992, si recuerdo bien el año, cuando empezó el proceso de transferencia de los servicios educativos a las distintas provincias, a las distintas jurisdicciones Yo creo que ese fue un punto que, no digo hirió de muerte, pero dejó muy lesionada la educación en la República Argentina, porque se transfirieron los servicios educativos sin los recursos necesarios cada provincia hizo lo que pudo en algunos casos, otras hicieron lo que quisieron y hoy tenemos un sistema educativo lleno de desigualdades y de dificultades Hay un actor principal, un actor vertebral dentro del sistema educativo que ha podido garantizar el proceso educativo de la República Argentina dentro de todas estas dificultades Y yo cada vez que tengo la posibilidad de dar una charla, una conferencia repito permanentemente gracias, muchas gracias a nuestros queridos colegas a nuestros docentes, que han podido sostener el sistema educativo con tantas dificultades Yo creo que sin nosotros, la educación estaría peor todavía No hay que echarle culpa a la pandemia Muchos se agarran de la pandemia que nos ha demostrado de que Argentina es muy desigual en materia educativa y los docentes tenemos una convicción absoluta que es la de colaborar y garantizar el proceso educativo la República Argentina Venimos hace años, transitando las dificultades y sosteniendo este sistema educativo Por eso hablé de la transferencia de los servicios educativos en aquel momento, hoy, con esta inesperada pandemia que nos ha hecho transitar momentos difíciles en todo el mundo pero particularmente en nuestra nación, en nuestra República Argentina Y yo quiero comentarles muchas cosas Hoy tengo ganas de decirles cómo me siento como dirigente sindical, como docente La verdad que le contaba a mi grupo de trabajo que no estoy bien porque la educación no está bien en nuestra querida Argentina Y yo soy un educador que me dediqué toda la vida a esto Y cuando lo que uno hace no está bien, uno no se siente bien Y necesita del esfuerzo de todos nosotros para encaminar definitivamente el éxito educativo en nuestra República Argentina Yo hablaba con autoridades No me gusta dar nombres para no descalificar ni dejar en tela de juicio a ningún funcionario pero hablaba días pasados con distintos ministros y tienen una seria dificultad los funcionarios que cada vez que nosotros hablamos de salario docente la cuantifican en cantidad de horas Por ejemplo, había un funcionario que me decía pero Sergio, por 20 horas de labor semanal van a ganar tanta cantidad de plata Y la verdad que cuantificar la tarea docente es un error, pero un error muy guaso La tarea docente no se cuantifica por horas que si la queremos cuantificar son muchas más de los que los funcionarios pretenden exhibirle a la sociedad Estos funcionarios no se acuerdan o se acuerdan y no los quieren poner en valor cuando en este proceso de pandemia nuestros queridos colegas a las 10 de la noche atendían los celulares de nuestros alumnos y alumnas cuando poníamos a disposición y seguimos haciéndolo poníamos a disposición nuestros hogares cambiamos nuestro sistema de vida para garantizar el proceso educativo en la República Argentina Entonces a veces a los dirigentes sindicales se nos hace difícil poder consensuar con los funcionarios que cuantifican en horas y no en la importancia que tiene el trabajo docente en nuestra querida República Argentina cerramos recientemente una una paritaria docente con mucha voluntad de parte de los trabajadores y trabajadoras y por qué digo con mucha voluntad porque en realidad uno lo puede tomar como un esfuerzo de parte del gobierno pero sigue siendo insuficiente el esfuerzo que hace el Estado Nacional y sigue siendo insuficiente seguramente el esfuerzo económico que van a hacer los estados provinciales y me voy a valer de algunos ejemplos nosotros hicimos un acuerdo del cargo testigo el cargo inicial del 21,21% que va a llevar el salario ahora en marzo a 50.000 pesos y la verdad que me pone muy triste decir que el cargo testigo el salario inicial en la República Argentina está a 50.000 pesos cuando la canasta básica de alimentos está a 78.000 y fracción estamos muy lejos en septiembre vamos a llegar a 60.000 pesos con revisión de acuerdo a al seguimiento que le hagamos a la inflación pero fíjense todo un semestre para percibir 60.000 pesos y esto es lo que lo que me pone me pone triste porque seguimos transitando una economía que no permite la recuperación real del salario de los trabajadores que tanto hacemos por educar que tanto hacemos por formar y capacitar a niños y niñas escuchaba con mucha atención las palabras del presidente de la nación cuando anunció la construcción de 100 escuelas técnicas en un periodo de 10 a 18 meses yo lo que digo que 10 y 18 meses para construir 100 escuelas técnicas me parece un periodo muy corto las licitaciones y demás llevan un proceso de unos cuantos días ojalá esto se pueda cumplir porque en realidad poner en valor la escuela técnica es fundamental la escuela técnica conecta con el mundo del trabajo entonces como anuncio nos pareció muy importante pero ojalá esto se haga se haga realidad y cuando el presidente hablaba de este anuncio mencionó a Finlandia yo me acuerdo que varias veces mencioné Finlandia y nadie me prestaba atención cuando yo hablaba de lo bien que andaba Finlandia en materia educativa bueno ahora en palabras del presidente toman un poco más de valor pero claro compararnos con Finlandia o tener como objetivo Finlandia esto va a implicar mucho trabajo de parte de los funcionarios de los gobernantes que gestionan en la República Argentina ¿por qué digo esto? porque estamos hablando de un salario de 50.000 pesos en marzo 60.000 pesos en septiembre cuando un docente en Finlandia gana 2.500 dólares por mes y llega a 30.000 dólares anuales cuando Finlandia invierte el 6,27 del Producto Bruto Interno y lo cumple regularmente y nosotros tenemos serias dificultades para que se cumpla la Ley de Financiamiento Educativo nosotros también tenemos un 6% del Producto Bruto Interno pero la mala noticia es que la ley no se cumple y muy pocas veces se llegó al 6% del Producto Bruto Interno por lo tanto no solamente no cumplimos con las leyes sino que también nos queremos reflejar en países que le dan el valor que tienen a los docentes los docentes en Finlandia tienen mucho reconocimiento social no solamente por el haber que perciben sino por cómo están vistos en la sociedad nosotros tenemos que hacer mucho pero mucho trabajo para parecernos a Finlandia hay otros países que también están muy bien en materia educativa como es Singapur entonces por lo tanto yo creo que decididamente la educación debe convertirse en política de Estado en la República Argentina no en política de gobierno que cada gobierno que pasa y transita anuncia lo que puede y cumple parte de lo que anunció también lo que creo que hay que revisar las leyes que hoy conducen el sistema educativo argentino tenemos tres leyes vertebrales que son prácticamente lo que regulan el sistema yo nombré una que es la ley de financiamiento educativo que entre otras cosas nos permite en su artículo 10 también tener las paritarias docentes es decir Argentina no tiene convenio colectivo para el sector docente por lo tanto tenemos como base en la negociación paritaria el artículo 10 que es de la ley de financiamiento y en algunos casos algunos gobiernos no no la toman en cuenta y no hemos tenido negociación colectiva y no hemos tenido paritaria precisamente porque no se la toma de referencia a la ley es muy importante ir camino a un convenio colectivo para el sector que sirva como norma regular y de permanente negociación con el Estado de empleador por eso digo tenemos leyes que no se cumplen lo mismo pasó con la ley nacional de de educación la ley nacional de educación habla de jornada extendida tampoco le hemos dado cumplimiento a la jornada extendida en nuestra querida República Argentina la ley de educación técnica y formación profesional que tiene es vertebral para la Argentina es decir la educación técnica no solamente forma y capacita a profesionales sino que incorporados al mundo del trabajo le da una agilidad y una preponderancia que permite que el mercado laboral se mueva permanentemente entonces ahí es donde tenemos que hacer inversión yo estaba proponiendo al ministro de educación los otros días volver al crédito fiscal para nutrir a los talleres de herramientas y maquinarias de actualidad todavía los talleres de las escuelas técnicas en la República Argentina no tienen todo el material de actualidad que deben tener hay muchas escuelas que no solamente no lo tienen sino que otras que lo tienen también estamos sufriendo un flagelo no deseado por nadie en nuestra República a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país hay mucha inseguridad a veces se dan las maquinarias suficientes para las prácticas profesionalizantes y terminan siendo sustraídas por delincuentes las escuelas están convirtiéndose en lugares inseguros en muchos lugares de nuestro país entonces como ustedes ven tenemos que mejorar salarios cumplir con las leyes actualizar leyes garantizar la seguridad en los establecimientos escolares y también lo que creo que tenemos que hacer fuerte hincapié en incorporar a la familia decididamente dentro del sistema educativo yo creo que la familia cumple un rol preponderante dentro del sistema educativo pero hay que darle una participación institucional esto yo lo propuse en mi última charla de la negociación paritaria y uno de los ministros que estaba ahí yo creo que era el ministro de educación de Tucumán compartió totalmente lo que yo decía de que hay que empezar a darle un espacio importante a la familia dentro de la educación argentina pero de manera institucional uno de los espacios que son destacados para que la familia participe son las cooperadoras escolares yo creo que las cooperadoras escolares son un ámbito adecuado para que la familia los padres empiecen a transitar de manera activa y permanente la educación de sus hijos también lo que quiero decirle a todos ustedes es que Argentina ha mostrado tantas desigualdades en esto de la de la pandemia yo me acuerdo cuando iba a un canal de televisión que no se lo voy a decir a ustedes porque algunos de ustedes me habrán visto en su oportunidad pero si lo nombro van a decir que es un canal tendencioso pero yo iba con las fotos de lo que pasaba en las distintas provincias mostrando lo mal que estaba en nuestra educación escuelas prácticamente desoldadas sin sanitarios sin personal auxiliar sin personal de maestranza escuelas prácticamente vacías de de bancos y he llegado a ver niños y niñas con sus maestros y maestras aprendiendo y transitando el proceso educativo en la Argentina debajo de árboles yo tengo la suerte de haber transitado la mayor parte del país y de haber vivido estas escenas desagradables donde vi alumnos seguir sus aprendizajes debajo de árboles cuando quisimos imponer el trabajo a distancia nos dimos cuenta de todo lo que le faltaba a la República Argentina le faltaba tecnología le faltaba personal auxiliar y rápidamente tuvimos que salir a cubrir estas necesidades se hizo en parte todavía sigue habiendo mucho déficit en esto seguramente el 2 de marzo por voluntad de los trabajadores y trabajadoras de la educación vamos a iniciar un proceso de presencialidad plena en la República Argentina es nuestra intención tener presencialidad plena porque es nuestra intención porque los educadores sabemos que nada reemplaza el aula yo lo digo hasta el cansancio a esto no solamente se se transitan contenidos dentro del aula sino que se lleva adelante un proceso de intercambio entre el docente y el alumno maravilloso un intercambio afectivo que nos permite crecer a ambos crece el niño y la niña y seguimos creciendo nosotros mirando este cómo se capacitan nuestros alumnos por eso el aula es irreemplazable y nosotros vamos a hacer este esfuerzo el 2 de marzo digo el 2 de marzo de manera general hay en otros lugares como en Ciudad de Buenos Aires que empezó mucho antes pero nos vamos a encontrar con dificultades yo soy optimista pero no quiero desconocer la realidad de lo que pasa en nuestro país ser optimista no significa cerrar los ojos hay un protocolo que hemos transitado todos hemos estado hace pocos días en el museo ahí pegado a la casa de gobierno y hemos escuchado a la ministra de salud junto con con el ministro de educación de manera conjunta aprobando un protocolo que va a ser aplicado en todas las escuelas pero ustedes saben como docentes que va a tener dificultades y las aulas aireadas no va a ser en todos los lugares ventilación cruzada es prácticamente imposible muchas escuelas que tienen aulas muy pequeñas que nos van a permitir esto pero bueno si tenemos una asistencia permanente del estado nacional y de los estados provinciales que son los que tienen la obligación de suministrarnos a todos los trabajadores y trabajadoras los elementos básicos para poder desempeñar nuestras funciones el proceso transitará por una posibilidad de éxito y si no tendremos que ir viendo cómo se desarrolla esta presencialidad plena que pretendemos entre todo por ahí son muchos los anuncios vamos a ir a buscar los niños y las niñas que han perdido la posibilidad de educarse producto de esta pandemia muchos porque no se han conectado otros porque los papás y las mamás han perdido su trabajo y no han podido mandar los chicos a las escuelas entonces ir a rescatar y buscar los niños y las niñas es toda una frase ahora hay que ver cómo lo hace el estado cómo lo pone en marcha hay niños y niñas que decididamente y de manera lamentable se han desconectado totalmente de la escuela y bueno y muchos los hemos rescatado los docentes los docentes hemos sido actores principales en recuperar a niños y niñas que se alejaron de la escuela mientras el estado nacional y los estados provinciales estaban ausentes por lo tanto si no hay fuerte presencia del gobierno nacional y los gobiernos provinciales este proceso de recuperación de niños y niñas que han quedado fuera de la educación en la Argentina se va a hacer dificultoso vamos a poner seguramente nuestra voluntad qué docente hoy no tiene que tener una computadora para el dictado de sus clases y bueno vamos a tener que hacer todo esto y lo digo como como dirigente sindical que no está conforme con lo que está pasando en nuestra querida educación y vamos a tener que tener computadoras y todo lo que hace al proceso educativo y les doy la mala noticia con 50 mil pesos en marzo y 60 en septiembre pero nos vamos a dedicar como siempre porque la educación ha sido posible en la Argentina gracias a todos nosotros yo no le voy a reconocer este de manera absoluta ninguna gestión de gobierno hasta tanto no vea escuelas en plenitud arregladas todos los alumnos y alumnas dentro de la escuela salarios como corresponde estamos muy lejos de Finlandia y entre todos tenemos que hacer la educación pero tenemos que hacer reclamos inteligentes tenemos que saber de qué manera reclamar de qué manera transitar el proceso educativo pero no tenemos que dejar de enseñar porque el futuro de niños y niñas está en nuestras manos así que bueno espero lo que yo les dije les haya servido de algo soy un entusiasta de la educación amo el sistema educativo es la única forma de desarrollarse un país que no tiende a generar política de Estado de la educación va a tener serias dificultades de desarrollo así que nunca voy a estar arrepentido de lo que hice por la educación y voy a seguir haciendo pero siempre con compañía de todos ustedes así que muchas gracias por haberme escuchado quedo a disposición y les dejo un fuerte abrazo a la distancia Bueno muchas gracias Sergio muchas gracias a todos ustedes compañeros y compañeras por haber participado de esta semana Unipe Virtual que continúa hasta el viernes así que nos seguimos encontrando para seguir discutiendo de educación de formación docente y de toda la realidad educativa del país así que muchas gracias y nos seguimos viendo